...y te voy a tomar la cúpula, pero esta tal cual lo quitó sol y limón, si hay que tocar la pasada. En esto tiene una mancha, tiene un canto... ...y te voy a tomar la cúpula, y te voy a tomar la cúpula, y te voy a tomar la cúpula.